Agradeciendo en primer lugar al Ayuntamiento el apoyo que hemos tenido desde el principio durante estos 18 años y el que seguimos teniendo. Es verdad que siempre que la llamamos y la dejan, está con nosotros. Agradecerle a los medios su asistencia, a la gente que está aquí, a las que el sábado irán a escucharnos. Y agradecer también al Museo Andrés Segovia porque nos deja este salón que para nosotros es tan importante y tantas veces nos ha escuchado cantar. Este encuentro de corales, como ya hemos dicho, es su decimoctava edición. Tenemos ya bastante experiencia y hemos traído bastantes grupos corales aquí a Linares. Este año vamos a presentar solo dos corales, pero por razones ajenas a nuestros deseos. Bueno, hemos tenido invitadas otras corales, pero a última hora un accidente de la directora pues ha hecho que esa coral no pueda asistir. Y es verdad que para un evento de este tipo no puedes llamar a un grupo con una semana de antelación porque es un concierto que hay que preparar. Así que esta edición va a ser solo con dos corales. Nos va a acompañar el coro del Colegio de San Francisco de Paula, de Sevilla. Su director es Rafael Vega, que también tiene vinculación con nuestra coral a través de la directora. Ellos, Rafael Vega y Prado Márquez, que es nuestra directora, fueron compañeros y son amigos de Sevilla. Entonces nos hace mucha ilusión el compartir el escenario con ellos. Ya ellos estuvieron en una ocasión aquí en Linares, pero bueno, esta ocasión va a ser muy especial. El concierto también, bueno, los dos corales llevamos un repertorio muy variado, desde temas clásicos, pasando por populares, modernos y temas que, bueno, que siempre este año vamos a retomar nuestro andaluces de Jaén, que ha sido durante muchos años como nuestro himno. Y habrá alguna sorpresita, pero eso no lo voy a desvelar. Será el sábado este, 17 de junio, a las 9 en el Teatro Cervantes. La entrada, como todos los años, es con invitación y la taquilla estará abierta a partir de las 6 de la tarde. De todas formas, el que quiera ponerse en contacto con algún miembro de la coral, a nosotros nos quedan todavía alguna que otra entradas que se les puede facilitar. Y hablarles un poquito del cartel, del diseño del cartel. Este año, pues, a nuestra directora se le ocurrió de poner una imagen típica de Linares y la verdad es que acertó de pleno, porque tenemos aquí la mina de los Lores. La fotografía es de nuestro compañero, sí, compañero prácticamente, es el esposo de una compañera, pero viene con nosotros a otros sitios y nos facilita el trabajo un montón. De Juan Antonio Martínez, la fotografía. Y el cartel, pues, es de Prado, de la directora de Prado Márquez, así que está hecho a la limón entre los dos. Nos ha gustado mucho el detalle de las notas musicales saliendo de la chimenea y, bueno, poco más decirles, volverles a repetir la fecha por si alguien ha llegado tarde, sábado 17 de junio, a las 9 de la noche, en el Teatro Cervantes, entrada con invitación. Todo Linares está invitado, así que esperemos que el teatro se llene.